¡Ay! Qué gusto de ir en un camión donde no encantan el cara al sol. ¡Que no marcha! Siempre te agradezco. Se me ha quedado dormido. ¿Será una trampa, chicos? Yo creo que nos están haciendo la de Jochimmy. Me van a salir del suelo. Vale, ya vienen, ya vienen. ¡Ya vienen, ya vienen! Escucho un camión. Es nuestro. Gracias, me ha atropellado. Pito, ¿por qué atropellas a Laura, tío? Pero no me ha visto. Hombre, ¿estás visto cuando la pasa por encima? Sí, lo veo. No le he dado. Está ahí. Pito, gente de la marca de Fox. Tengo gente aquí, ¿eh? Gente aquí. Vale, se cuela por aquí. Se cuela uno por el ping. Sí, de hecho se están tirando su ministro aquí. Uf, estoy jodidísimo aquí. Ay, su puta madre. No puedo salir. Hostia, estoy jodido. Estoy muy jodido, ¿eh? Cuidado, Pito, cuidado. Vámonos. Voy a empezar más para adelante. En teoría del este. De los camiones. De los camiones. Hostia, puta. Me han matado aquí. Es que ahora mismo están viniendo todo lo que no ha venido antes. Eh, viene un por aquí. Sí, marco tanque Fox. ¿Qué tanque es? Tiene... Corto. Tiene cadenas. De los que hacen pum. Sí. Por la velocidad, ligero, 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 ligero. Sigue recto. Actualizo marca. Es un ligero, repito. Marque tanque Fox. Va a pillar ese Gary. ¿O no baja? Tengo suministros la otra vez. ¿Tengo ojo? Vale, hay un camión de suministros. ¿Lo has visto? Sí, sí, he quitado los suministros. Vale. Miguel, delante tienes un camión de suministros y en el Trigal seguramente gente. Sí. ¿Por qué nuestro tanque ha pasado de largo de tu marca, tío? No lo sé. Y estamos perdiendo. Por aquí tengo uno, ojo. Garry, garry de defensa. ¿Te pierdes, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Eso, tío. Cuando moráis, vais para llamar. Entonces yo voy a dar un opi. Y si no, me estoy para aquí quieto. Y yo lo pongo uno en la espalda suyo. Javi, sigue habiendo gente en el Trigal. Tanque del garry. En defensa, pomare muy pomare, me parece. Sí. En la marca de tanque post no hay nada, eh. La defensa. Pone suministro, suministro. Hostia, un puto tanque. Larga, larga, larga. Hostia, no hay garry en huerto, hostia. Avisa. O sea, aguantad, aguantad. Sí, pero faltan 50. Ah, vale, ya está. No, no, ya está. Garry de ataque. Pero hay un tanque en la carretera. Ya ha bloqueado, eh, Garry. Fox. Y ya ha dado. Es que hay un tanque. Eh, no hay nada en los huertos, eh, chicos. Estoy aquí en la marca de tanque. ¿Puedes meterle una SHL en la iglesia? Eh, vamos a intentarlo. Chicos, hace falta SHL en la iglesia. Estoy intentando llegar. Disparando al campanario y no le da al tío que está ahí arriba. Tiene el campanario, si alguien puede resolverlo. Ay, mierda, se me ha roto. Sí, lo quitan a avisarme. Por aquí, chicos, por aquí, por aquí. Esquina izquierda, esquina izquierda. Oye, marca Charly. Tiene gente por aquí, ojo. SHL puesta. Han puesto SHL en la iglesia. Han puesto SHL, eh. Han puesto SHL, ojo. SHL nuestra. Ahora. Ahora sí. Pues nada, chicos, al ataque. Guardad las granadas para tirarlas por las ventanas. El tanque avanza por marca E-Ball. ¿Por derecha? En la esquina izquierda de la iglesia. Vale. Vale, vale. Granadas. Tiro granada. Vale, han caído. El tanque avanza por el sur. Marca E-Ball. Lo sigo. Acaba de pasar avión. Mediano. Me ha cagado en la puta madre. Me ha cagado en la puta madre. Hay corradera. Muerto, muerto. ¿Está forma el garre que lo tienen dentro o fuera? Si le quitamos el garre quizá sí que funciona. Mi puta, ¿dónde está? Aquí, aquí. Punky. Vamos por aquí a revisar esto. La uno hace para la izquierda. Hay que limpiar por aquí. Me ha cagado aquí tres. Algo tienes que tener. Marca actualizada de tantos. Por ahí por donde andaba Petaco ahora. Por aquí atrás. Por aquí, por aquí, por aquí. Los del Puma no tienen tanquista oficial. O sea que no saben de lo que hablamos. Me he cagado otro aquí. Tiene que haber algo ahí, ¿eh? Ojo que tiene que haber algo por ahí. ¿Ha batido aquí? Bueno, ha tirado granada. Voy. Han quitado el Lopi, ¿eh? Voy, voy, voy. Marca tanca Charly actualizada. Es un... Ok, de emergencia. ¡Eh, por aquí! Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Muerto uno. Por este lado también. ¿Te han matado? No. Bueno. Hay un tío aquí. Se les ha quitado el garre en el punto de la iglesia. Han perdido el garre en la iglesia. O sea, que por tal. He OP campeado, ¿eh? Ya, ya, ya. Estoy en ello. Estoy en ello. Que no lo puedo cambiar. Putas tomateras, tío. Son como la jungla. Si quieres, me cambio. Y que alguien los eche. ¿Pater, te ha matado alguien? Sí, sí, al lado. El que estaba disparando yo, que... Ni uno, ni el otro nos dábamos. Nos han quitado... Nos han quitado el... He podido salir en el... Donde estaba el... Ya, te he visto. Quedan 15 segundos. A radio defensa. Tengo un tanque por aquí. Escucho tanque por marca... Comandante, tirame un pantera en medio, por favor. No, no, perdón. Abajo. Vale, tengo un Stuart parado marca Fox. OP puesto. OP puesto, ¿vale? Tira el pañal. Justo salió atrás. Hacer error. Este tanque, ¿qué hace aquí? A ver si lo puedo... Eh, se vuelve a perder el punto. En el optimismo, eh. Eh, antitanque, antitanque. Aquí tienes un Stuart. Métele. Tiene pinta de que nos hemos pegado el paseo a lo tonto. Sí. Vale, pues nada. Vuelta para atrás, chicos, que hemos perdido... Pero vamos a intentar ir por aquí a ver si lo pillamos por la espalda. Para, para, para. Espera, espera, que lo han metido el Lizzo. No. Joder. Ay, puta. Oigo algo, eh. MG cerca, MG cerca, detrás de esta pared. No disparéis. Vale, están aquí. Algo tienen aquí, eh. Destruido a Gary enemigo en los huertos. Qué a puto susto más el espantar pájaro. Dos aquí. Gary, Gary, Gary. Eh, perdonad que os pregunto. Me cago en Dios. ¿Lo has visto? Vale, pero aquí hay gente a la derecha. Bajando, 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 bajando. Tanque marca Fox. Copiado. Va hacia bolsa. Va hacia cabrón C. Va avanzando por carretera. Estoy persiguiendo. A ver. A ver si me ha hecho. Chris, te vas a encontrar en el cruce. Marca Fox un tanque. Roger. Ahora mismo está avanzando en primera. A ver si me ayudas a quitar el garrite. Es un 75. Vamos a ver si le podemos poner igualmente una satchel, os digo. Pero vamos, va a coger el cruce hacia la iglesia dentro de dos minutos o así. ¿Puedes, Canzobre? No sé si me dará tiempo. Ahora van los compañeros. Si te pones al inicio del tanque. Satchel puesta en el 75. Toma por culo el tanque. Nos disparan, eh. Sí, sí. No sé desde dónde. Lo habrán avisado, eh. O sea, que ojo. Buenas. Hola, buenas. 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 No me habéis avisado. Y aquí sigo. Tampón perdido. Oh, he matado a un aliado. Tanque eliminado. 75 eliminado. Eh, el Kubel sigue aquí. Ahora tenemos a Laura por fastidio. Pues me llevo el Kubelwagen, tú. Perdona, Laura. ¡Arriba! A donde vamos, no necesitamos carreteras. Ah, pues sí. Pa' un muro que no atraviesa, tío. Esto va a salir mal, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Que no va a salir bien. Oh, oh, enemigo cerca. Enemigo cerca, al otro lado del muro. Oye, salgo a ese lado. Ah, es muerto. Por hablar. Muerto. Ah, vale. Y fuera del campanario también. Le informo que lo pide marca J hasta... Vale, le quiero ganar a la de atrás. Y, y, mole. Tengo el Gary. Nah. Vale. Agüen. Vale, y... Para ahí. ¡Hijo de puta! Me ha atascado con la puta. No, 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 no. Está marcado. Son unas cajas, sin más. Yo no he marcado. Maldir, macho. Están dando cera, pero bien. Mierda. Me tengo que curar. Que no sé si meter unas HL aquí para ir abriendo hueco. Eh, me han matado justo en el lopi, eh. Cuidado a los hilos de lopi. Pues está jodido. Está jodido. Ah, joder. No, que trozo. No, que trozo. Aquí. Meto a los HL a 30 segundos aquí adelante. Metiendo a los HL en la iglesia. Para el Gary que tienen. No en la iglesia, pero casi. No, no llegué al Gary. Es para desatajar un poco, a ver si lo hemos avanzado hasta el Gary. Aquí había uno, cabrón. En la marca H hay un Gary enemigo, eh. Vamos para allá. Eh, suministro eliminado aquí, eh. Eh, peta, ¿quién es un tío al sub? Dentro de los equipos. Aquí está lo del jefe. Voy a salir. Viva la crew. Tres, dos, uno. No. Muerto otro. OP fuera. Venga, hombre. Por detrás, por detrás, por detrás. Por favor, que alguien le meta un pepazo al puto. Cuidado con el bombardeo. Muy bien, tío. Aguartos, que tal vais. Tío, qué rabia me da meterle un cacazo a alguien cuando ya me ha matado, tío. Hostia, hostia. He saltado. Uh, uh, uh. Sigue por ahí, punky. Sigue por ahí. Hay que ir por detrás. Aquí acaba de matar uno aquí, ojo. Acabo de matar a otro. Hay otro. Thompson. Dos menos. Tengo contigo. Eh, alemanes. En la force. Me han disparado, eh. Con ir de blanco, tío. Llegará un mapa de nieve y te pondrás normal. Sí, y suelo hacerlo mucho, ¿sabes? Porque estoy tan acostumbrado. Tenemos mucha infantería para allí. Nos apoyamos si queráis. Está muerto. Ahí vamos a mirar. Hay otro. Un AMG. Aguanta ahí, Will. Ha muerto también. Oh, hay otro más, tío. Tenemos gente desde el sur, ¿eh? Parece una rape, esto. Voy por detrás. Sí, voy a quitarme el blanco y ya voy. Esto ya no doy pa.